Expedientes MX, frontera Comalapa, tierra del crimen organizado. Frontera Comalapa es el espejo de lo que pasa en México. Se trata de un municipio que conecta la frontera de Guatemala, La Mesilla, con la Sierra Madre de Chiapas. Esta región es la disputa del crimen organizado por territorios, rutas de migrantes y trasiego de drogas. Frontera Comalapa hasta 2015 podría presumir de seguridad, tranquilidad y paz. Es el centro comercial y de flujos monetarios en la región. Tiene unos 80 mil habitantes y en la cabecera 20 mil. Hay ejidos grandes como Paso Hondo y Tierra Blanca. Desde hace mucho es paso de indocumentados. Comalapa tiene una zona importante fronteriza, verdadero campo de batalla entre cárteles de las drogas. Desde 2020 comenzaron a escalar los pleitos en la región, entre el cártel del Pacífico y el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde mayo del presente año, integrantes de grupos de la delincuencia organizada se enfrentan con armas de fuego y mantienen bloqueos en distintos puntos de la carretera, ubicada entre el municipio de frontera Comalapa y frontera con Guatemala. Agrupaciones civiles han alertado cómo es grave lo que ocurre en los municipios de frontera Comalapa, Chimopucelo, La Trinitaria y Amatenango de la frontera. Comalapa es el reflejo de lo que ocurre en el país. Hay comunidades enteras incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, suspensión de clases en las escuelas, corte de luz eléctrica que comunica a la población, quema de vehículos, instalación de narcomantas y enfrentamientos armados. Pero los datos del gobierno federal son otros. Expedientes MX, frontera Comalapa, tierra del crimen organizado.